hola amigos bienvenidos a su canal arte en tus manos para hoy les voy a compartir cómo hacer estas cabecitas de santa estas aplicaciones que las puedes poner en muchos lugares como en coronas árboles de navidad en las barandas de las escaleras en los balcones en las puertas como cuelga puertas bueno en fin donde tú prefieras lo puedes hacer la verdad mira este trabajo es muy sencillo todo te lo voy a explicar durante el paso a paso espero que me acompañes para que aprendas a realizarlo junto conmigo recuerda que una manera de apoyarnos y que lo puedes hacer totalmente gratis es regalándonos tu me gusta ese like esa manito arriba que ves allí comentar también es muy importante si estás en los estrenos participar en los chats también suscribirse allí donde dice suscríbete es totalmente gratis y si puedes por favor comparte comparte este vídeo que así nos ayudas muchísimo bueno comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal arte en tus manos bienvenidos bueno esos son los materiales que necesito para realizar este sencillo proyecto aquí tengo esta tela escocesa le llaman también a cuadros es como una franela elástica me gustó la pinta la utilicé en un proyecto anterior entonces en este la voy a volver a utilizar pero ustedes si tienen otro ponen esa esa tela si no tienen necesariamente que comprar esta aquí tengo jersey long piel de ángel o piel de durazno que la conocen con esos nombres y es la misma tela yo normalmente la utilizo al revés porque al derecho es un poquito peludita me gusta así lisa porque cuando la trabajo por ejemplo para pintar es fantástica si no la encuentra les sirve también duvetina o suavetina que así encuentran otras telas con ese nombre paño lenzi o fieltro del que suave en color blanco algodón de relleno silicona caliente tijeras puede ser de este cordón o cordón dorado que es para colgar lo que necesitamos un pompón número 3 un poquito de rubor para darle color a las mejillas aquí tengo un cascabel si para decorar en el color que ustedes lo prefieran y los correspondientes a los colores agujas alfileres y tengo de estos ojitos de estos ojitos 3d sí que si estos los encuentran donde venden materiales para manualistas en algunas papelerías o si no por internet lo buscan los buscan así como ojitos 3d bueno y con esto comenzamos recuerden igual que en la descripción en la parte baja allí siempre les dejo la lista de materiales y el enlace del blog donde encuentran nuestros moldes de manera gratuita ahora sí con esto comenzamos bueno estos son los moldes que les voy a compartir aquí les voy a nombrar las cantidades de piezas para que ubiquen qué es lo que vamos a realizar por ejemplo para las barbas vamos a cortar dos piezas a ras de molde para los bigotes dos piezas a ras de molde para la nariz una pieza dejando un centímetro por todo el contorno para la cara o la cabecita dos piezas dejando un centímetro sí por todo el contorno y para el gorro es una sola pieza y voy a dejar un centímetro sólo en los laterales en la parte baja no así como pueden ver en la parte baja no voy a dejar tolerancia para costuras porque eso no se cose allí en realidad y a los lados algo que no les mostré entre los materiales y que lo vamos a necesitar en el momento de decorar es peluche ahora les muestro el peluche para que lo vean listo que eso fue lo que me faltó allí igual recuerden que en la descripción les dejo la lista de materiales cuando algo me falta entonces vamos a empezar a coser inicialmente voy a empezar con barbas y bigotes vamos a hacer puntada pestón que es muy sencilla y ya les voy a mostrar entonces cómo iniciamos bueno aquí comienzo con la barba la puntada la voy a empezar en la parte superior porque esta parte no se va a notar mucho ya que los bigotes lo van a tapar entonces aquí introduzco la aguja y anudo listo y hago la puntada como les digo puntada festón normalmente yo dejo 5 milímetros entre puntada y puntada para que quede parejo listo entonces aquí ya anude y voy a coserlo por todo este contorno y dejo la parte superior abierta para poder poner un poco de relleno en este proyecto no voy a saturar mucho el relleno es poquito poquito como para que le dé volumen listo y voy a empezar a coser para que ustedes vean la puntada y Gracias por ver el video. Bueno, ya terminé de hacer toda la costura, como les dije ahora, dejo la parte superior abierta para rellenar y aprovechando que hice esta puntada y que luego la puedo continuar y se va a ver como si no hubiera ninguna imperfección, entonces lo que voy a hacer es tomar un poquito de algodón de relleno, lo voy a, por decir así, deshilar, para que quede un poquito más vaporoso. Y esto lo voy a empezar a rellenar, lo relleno de una manera que no vaya a quedar muy firme, sino que quede como suave, como esponjoso y después entonces estaría sellando. Lo mismo voy a hacer con los bigotes. Bueno, aquí lo terminé de rellenar, como les digo no es un relleno que sea muy, muy, muy extremo, sino que quede suavecito, yo tiendo a aplanarlo mucho con las manos como para que vaya dando forma y voy a sellar. Listo, voy a sellar aquí en la parte superior, miren que queda perfecto, no se daña ni nada y empiezo a hacer la misma puntada y ya luego cuando llegue aquí a este extremo hago un nudo y listo. Ahora voy a trabajar los bigotes de la misma forma como hice las barbas, entonces introduzco el hilo y la aguja y empiezo entonces a coser. Dejo el espacio y luego relleno como hice también con las barbas. ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la cabeza, es lo que vamos a trabajar en la cabeza, aquí la tengo al derecho, esta tela como pueden ver se ve como con una textura peludita, como si fuera un peluche muy suave, ella se llama Yersilón, piel de ángel o piel de durazno, pero yo la utilizo siempre, me gusta utilizarla mucho por el revés, cuando voy a pintar me absorbe mejor la pintura, no se riega, no queda pastoso, entonces normalmente se las recomiendo. Entonces lo voy a coser por el derecho, se puede decir, pero que para mí en realidad es para mí, es mi revés, entonces voy a sujetar aquí con alfileres, la puntada que voy a hacer es puntada recta, continua o tipo máquina, ¿listo? En esta la voy a hacer así porque esa tela no queda tan linda cuando se cose en puntada festón, entonces por eso la voy a coser, se puede decir que de manera tradicional, por todo el contorno, ustedes ya vieron en el molde que dejó una tolerancia para la costura, cosa que no se hace ni en la barba ni en el bigote, inicio costuras y la parte base es la que voy a dejar para dar vuelta a la pieza y luego rellenar. Bueno, así queda la pieza, entonces para rellenarla lo que hago es que la pongo al derecho, relleno, igual les digo que no quede regordete, o sea que quede bien, que quede firme, que quede bien, pero que no vaya a quedar muy, muy, muy apretado, por decirlo así, porque eso le va a hacer ganar mucho más volumen al proyecto, a no ser que ustedes lo quieran así, ¿listo? Entonces aquí ya tengo la pieza, la voy a rellenar entonces un poquito y las echo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora voy a hacer la nariz, la nariz lo que hago es que introduzco el hilo y la aguja y empiezo a hacer puntada intermedia, una así, una no, una así, hasta surcir la pieza, le pongo un poquito de relleno, apreto, apreto muy, muy bien y eso me va a dar la forma como un pompón, la nariz normalmente se hace como un pompón. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora voy a trabajar el gorro, que solamente es una pieza, en realidad es un triángulo y aquí lo que hago solamente es doblar, así, ¿listo? voy a sujetar con alfileres y allí es por donde voy a pasar la puntada, la costura, voy a hacer la misma que se hizo en la cabeza, puntada recta, continua o tipo máquina, como ustedes le quieran llamar y así le daríamos forma a el gorro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, así queda el gorro, les acerco para que vean la costura, está hecha a mano, ¿sí? Si tienen máquina lo pueden hacer a máquina, pero el no tenerla no es un inconveniente, ¿listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerlo al derecho. Bueno, aquí ya tengo listo el gorro, tengo el pompón y les voy a mostrar del peluche que voy a utilizar. Este es una lana peluche o también le dicen lana ovejera, esta lo venden en los almacenes de dólar aquí en Colombia, pero igual donde vendan todo lo de hilos y lanas para tejer, para bordar, allí los encuentran. Este aproximadamente, miren, es como de él, es grueso de un dedo, ¿sí? Para que más o menos se den como una idea, rinde muchísimo, entonces se los recomiendo. Si no tienen de este, igual, peluche del que tengan, hacen una boa, yo les he enseñado en muchos videos cómo hacerlo, entonces hacen una boa, que ese es para decorar aquí en el contorno, nada más. Aquí se los muestro de cerquita para que puedan tomarle una captura y así ustedes lo puedan preguntar, ¿listo? En cualquier tienda donde vendan también lanas, como les digo, o hilos para tejer, allí lo pueden encontrar. Vienen varios colores, pero blanca, pues, sería la ideal. Y lo que sí les garantizo es que les rinde mucho, mucho es mucho. Bueno, ahora entonces lo que voy a hacer es, con la silicona caliente que ya la puse a calentar, voy a pegar el pompón, aquí aplico un poquito de silicona y pego el pompón. Y también entonces empiezo a trabajar las otras piezas. Bueno, con el pompón listo lo voy a dejar a un lado, aún no le voy a pegar el peluche porque voy a esperar a tener armada la cabeza del santa. Entonces aquí ustedes ya han visto todas las otras piezas como las he trabajado. Esta, miren que no quedó súper gorda, queda llena, firme. Y ahora lo que voy a hacer es pegar las barbas en la parte baja, ¿listo? Voy a pegar la barba, si quieren la pueden coser con la misma puntada, la pueden ajustar. Yo les he enseñado en otros videos cómo hacerlo. Hoy, la verdad, no alcanzo para poderles compartir, no alcanzo a coserlo. Entonces por eso lo voy a pegar con silicona. Pero como les digo, en otros videos les he compartido cómo coserlo. Entonces así lo pueden hacer para que les quede bien bonito. Les voy a mostrar uno donde dice cocido. Por aquí tengo los trabajos que he hecho anteriormente. Este, por ejemplo, todo esto es cosido. No está pegado con silicona. Esto todo es cosido. Pero hoy, como les digo, no me alcanza el tiempo. Entonces hoy me tocó con el maestro silicona. Entonces aquí lo voy a pegar. Miren. Ahora voy a pegar la barba, el bigote, perdón, el bigote. También lo pueden coser. Para que quede en una sola pieza también lo pueden coser. Bueno, recuerden que cuando se pega con silicona hay que sujetar muy bien para que pegue. Porque si no se despega y se levanta todo. Ahora voy a pegar la nariz. Aplico la silicona. Y la pongo aquí en el centro. Les sugiero, si tienen el tiempo para coser, cosen. Porque hay personas que les gusta lavar las piezas. Y entonces en la lavada para la silicona a veces no se despega. Pero es mejor por seguridad. Siempre darle las puntaditas, por lo menos las de aquí arriba. Sí, esas son importantes. Bueno, ahora voy a poner el gorro. Le voy a poner un poquito de algodón. Para que no quede tan, pues como tan enclenque. Entonces le voy a poner un poquito. Eso le ayuda a tener cuerpo también al gorro. Solamente un poquito. Y lo voy ubicando. Aquí lo organizo con los alfileres para que me quede cubriendo, por ejemplo, bien la cabeza y la parte de la frente. Aquí me faltan los ojos aún. Entonces no puedo cubrir totalmente toda la cara. Entonces lo voy a pegar con silicona. Porque este lo estoy haciendo así. Pero recuerden, hilo y aguja les queda muchísimo mejor. Aquí ya quedó firme. Recuerden ya al final retirar motas o pedazos de silicona que les quede. Para que el trabajo quede mucho mejor presentado, más limpio. Aquí lo que voy a hacer ahora es pegarle los ojitos. Estos ojitos dicen que son resinados. Par de ojos resinados o 3D también se les dice. Es de 1.5. 1.5. Y me los vendieron. El precio es por par. No es el paquete, sino por par al precio que me los vendieron. A veces en unos lugares son un poquito más económicos. En otros son un poquito más costosos. O sea que hay a veces que caminar también para conseguirlos. Entonces si no, recuerden que yo les he enseñado las técnicas de pintura para pintar ojos. Aquí en la parte superior derecha les dejo el enlace donde les enseño cómo pintar. ¿Listo? Entonces si no los consiguen pueden hacer la técnica y les queda todavía mucho más lindo. Hace solamente una semana les compartí un video donde enseño a pintar ojos de muñeca. Y es exactamente lo mismo. Entonces aquí él viene con pegante. Pero a mí me gusta asegurarlos con silicona. Bueno, ya están pegando. Ahora sí voy a poner el peluche. Cuando no encuentren de estos, miren por ejemplo, este conejito que les enseñé a hacer. Estas cascaras también sirven. ¿Listo? O los que son tipo botón con tornillos redondos también sirven. Hay otros modelos en 3D, por ejemplo estos. Sí, hay muchos diseños ahora, pero es lo que les digo. Si no los encuentran pueden pintarlos que yo les he enseñado cómo hacerlo. Y la verdad también queda muy bien hecho. Entonces aquí voy a pegar el peluche. Voy a empezar por la parte de atrás. Si quieren coserlo, cosanlo. O si quieren así como estoy haciendo yo de pegar, también es una opción. Yo... Ja... Jo... 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 ¡No! Gracias por ver el video. Así va quedando, lo pegué aquí en el gorro mismo para que me quede la forma del gorro hacia un lado, lo pueden poner donde ustedes prefieran. Ahora lo que hice fue que corté una pieza de 45 centímetros de este cordón, lo anudé y lo voy a coser o pegar como ustedes también prefieran en la parte de atrás. Recuerden que esta es una aplicación, entonces sirve por ejemplo como para colgarlos en el árbol de navidad, colgarlos en las barandas de las escaleras, ponerlos en las coronas, colocarlo también como un cuelga puertas, entonces por ejemplo si ustedes lo ponen aquí, este cordón, esta tira, por decir este cordón, lo ponen en la puerta y les queda como un cuelga puertas. Listo, el sirve para muchas ideas, si quieren como aplicaciones en los cojines, bueno en fin, ya les he dado ideas donde lo pueden colocar, le ponen un imán grande y lo pueden poner también en la nevera, heladera como le dicen también. Entonces esta aplicación es muy sencilla, es muy bonita, pueden trabajarla con tiempo para venderlas también y seguro les va a ir muy muy bien. Entonces bueno, aquí yo le voy a hacer como varias puntadas así como envolventes para que él me quede fijo y ya saben que en mi caso lo utilizaría para colgarlo. Me imagino que en diciembre lo verán en mi árbol. Bueno, así ya queda ubicado, yo lo cosí, pero lo que les digo, les doy de opción, pueden pegarlo. Le voy a aplicar un poquito, pero muy poquito de rubor en esta parte, es para que no me quede tan pálido, pero pues si ustedes lo quieren así, lo ponen también como a ustedes más les guste. Aquí lo voy a poner para que se vea un poquito más rosadito, con un copito, un hisopo, pueden también aplicarlo. Listo. Y así va quedando mi santa. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si prefieren, por ejemplo, proyectos así sencillos como este que les estoy enseñando hoy, o si les gustan los que son de pronto con más trabajo, porque he visto que en las estadísticas de mis trabajos principalmente, más que los míos, este tipo de trabajos son mucho más vistos, son mucho más apreciados. En cambio, los trabajos que a veces tienen muchas técnicas o que de pronto son también más largos los tutoriales, a veces se quedan como rezagados, a veces se quedan como con menos visualizaciones. Entonces, me gustaría que me dejaran en los comentarios qué prefieren ustedes. Trabajos sencillos así, que salen económicos y que son rápidos de trabajar, o los que son un poquito más, un poquito más trabajosos. O sea, o de mayor dedicación. A veces no es más trabajoso, sino que tienen más tiempo de dedicación. Bueno, aquí alejé un poquito la cámara para que puedan ver el trabajo ya terminado, para que lo vean, por ejemplo, por detrás cómo queda, en la parte de adelante, ¿sí? Todo completo. Inicialmente le iba a poner el cascabel aquí. Pues aquí la cuerdita me permite anudarla de una vez, hacer un moñito. Si ustedes quieren, pueden hacerlo, poner el cascabel. O también puse este botoncito decorativo para que ustedes le den mucho más color a su trabajo. ¿Listo? Entonces, espero todos sus comentarios, toda su opinión allí en los comentarios. Recuerda que para apoyarnos, regalarnos tu me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho, que es totalmente gratis. Los likes también son totalmente gratis. Dejar comentarios, participar en el chat. Todo, todo, absolutamente todo es gratis. Comparte, por favor, para que ayudes al canal, para que crezca cada día más, para que nos visiten, para que las personas conozcan nuestro trabajo. Y nos vemos en un próximo video aquí en su canal. ¡Arten tus manos! ¡Gracias!